Buenas tardes, Ninovska. Muy buenas tardes a toda la comunidad alumni. Quiero comentarles que hoy ya vamos con el segundo módulo de nuestro curso Desarrollo de marca personal y estrategias de búsqueda de empleo. Este módulo lleva por nombre Creación de un currículum efectivo y se abordarán cuatro puntos. El primero es la estructura y formato adecuado para un currículum que pase los filtros humanos y de inteligencia artificial. Cómo resaltar los logros y competencias relevantes, uso de palabras claves y lenguaje persuasivo, consejos para adaptar el currículum a diferentes puestos y empresas. Como siempre, a cargo de la destacada docente y psicóloga laboral, Ninovska Fase. Hola, Ninovska. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Entonces, vamos a lo que nos convoca, que es cómo hacer un extraordinario currículum. Solo agregar una cosa que Ninovska quiere que participen, que estemos todos en vivo, así que yo voy a estar abriendo el chat y los participantes los voy a... Si piden la palabra, les voy a dar la palabra y si el Zoom lo permite, los vamos a tomar como panelistas para que estemos todos en la reunión o en la clase. Súper, muchas gracias, Cecilia. Si me pudieses poner como host, te lo agradecería. Súper. Entonces, les contaba que vamos a trabajar con el tema de currículum, que el currículum no es más que un documento que consolida todo lo que uno ve en la etapa de autoconocimiento. ¿Se acuerdan que la reunión pasada hablamos de marca personal? Esta marca personal es producto de nuestro autoconocimiento y principalmente de conocer cuáles son nuestras competencias. Y estas competencias las conocemos a través de nuestros logros. Queremos modelo marca. Vamos a ir repasando esto. Entonces, tenemos que... Queremos hacer un extraordinario currículum. Un currículum que te diferencie de la competencia. Porque cuando uno postula un trabajo, uno está compitiendo por un puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo tiene que ser este currículum? Primero, tenemos que tener claridad de que el único objetivo que tiene el currículum es que me llamen a entrevista. Ese es el único objetivo que tiene. ¿Ok? El currículum es como un brochure, ¿sí? De por qué le conviene a la empresa, al empleador, contratarnos a nosotros versus a otras personas. ¿Y por qué le va a convenir? En todos los casos, la respuesta es el calce. Entonces, lo que tengo que demostrar es que mi experiencia, mis motivadores y mi estilo personal calzan con ese cargo al cual yo estoy postulando. ¿Sí? Ese es mi principal objetivo. Que esto se note en el currículum. Se note el calce. ¿Ok? Pero para que me llamen a la entrevista. ¿Por qué aclaro esto? Porque algunas personas quieren poner todo, toda su vida en el currículum. Y no es necesario. Hay que poner la información más relevante y suficiente para que me llamen a la entrevista. Nunca en la historia de la vida alguien ha agarrado un currículum y ha dicho, contrata a esta persona. Lo que sí va a ocurrir es que van a decir, llama a esta persona para entrevistarla, porque me interesa. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ser interesantes para el reclutador. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener un currículum? Nada más que eso. Información personal, información de contacto, resumen, cargos y logros. Los logros son importantísimos. La formación que es relevante para el cargo y mis habilidades digitales o idiomas. ¿Sí? Y o idiomas. Esto es lo más importante. Hay que tomar en cuenta, y hay que tener absoluta claridad sobre esto, que en la mayoría de los casos, el 75% de los casos, quien va a leer mi currículum en una primera instancia no es un ser humano de carne y hueso, sino es una ATS, Applicant Tracking System, o Sistemas Digitales de Gestión de Candidatos. Es decir, un software. ¿Sí? Un software que, si bien es una inteligencia artificial, a veces es más artificial que inteligente. Y tenemos que saber cómo funciona para poder hacer un currículum que pase estos primeros filtros, para que luego sea leído por una persona. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy buscando. Cuando uno pone un aviso, no sé si acá hay alguien que se dedique al reclutamiento y la selección, pero cuando uno pone un aviso, en LinkedIn, por ejemplo, normalmente llegan, y acá me gustaría que pongan en el chat, ¿qué cantidad de currículums creen ustedes que llega cuando pone uno un aviso? A ver, el último que puse era para gerente de finanzas. ¿Cuántos currículums creen que llegaron? A ver, me gustaría ver en el chat, échense un número. ¿Sí? Cien, dice Mónica. ¿Quién da más? Trescientos. ¿Quién da más? Bueno, la última vez que puse un aviso para, ahí mil se pasó, pero para gerente de finanzas, me llegaron 500, 500 currículum. ¿Sí? Imagínense, pensemos en la pirámide organizacional. Para los cargos de gerencia, normalmente se presentan menos personas que para los cargos de base. Y me llegaron 500. ¿Sí? Para los cargos intermedios, de pronto ahí sí llegan como, como dijo Anita Mil, ¿no? Pero llegan 500. Y de esos 500, yo quiero uno. Uno. Entonces, las probabilidades de que mi currículum sea el elegido son de uno en 500. Poquitísimo, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer que sea excelente. Tenemos la suerte de que a mucha gente le da flojera hacer esto. De que a mucha gente lo que hace es tiene un currículum que se lo manda a todo el mundo. Eso, lamentablemente, señores, no funciona. Eso funcionaba por ahí en los 80, quizá todavía en los 90, pero hoy no. Porque hoy la competencia es más fuerte. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar en cada currículum que enviamos. No puedo enviar el currículum. Tengo que customizarlo. ¿Sí? Para que calce con la oferta a la cual estoy postulando. ¿Sí? Los Applicant Tracking Systems o ATS son sistemas de seguimiento de candidatos y que muchas empresas los utilizan para filtrar y clasificar los currículums que reciben. Lo cual, algunas personas dicen, ay, pero entonces pierde la calidad humana. yo creo que no, yo creo que es bueno porque antiguamente yo les cuento cuando yo empecé a reclutar, y acá me siento pero de la época de la carreta con todo, cuando empecé a reclutar uno ponía un aviso en aquel entonces en el diario, ¿sí? y uno contrataba una casilla postal en el diario en el cual lo enviaba. Entonces, los candidatos iban, tomaban su bus, taxi, bicicleta, lo que sea, e iban con su currículum en mano metido en un sobre y lo dejaban en esa casilla postal. ¿Sí? Y ahí recibían todos los currículums que podían ser 500, 600, muchos, ¿sí? Y luego uno iba y los recogía. A veces uno decía Dios, ¿qué hago? He debido traer un camión porque de verdad que eran muchísimos. ¿Sí? Y luego los llevaba uno a la oficina y los iba leyendo y los iba seleccionando según si eran, cumplían con el perfil, no cumplían con el perfil, estaban en duda y uno hacía tres cerritos. Pero yo necesitaba un candidato. Entonces, para, si quiero un candidato, uno dice entrevisto 15, ¿no? Cuando tengo ya 15 buenos, ya 20 buenos, ok, soy más perfeccionista, 30 buenos, dejo de leer. Entonces, los currículums que se quedaban ahí no eran leídos, ¿sí? Porque de verdad que uno no podía invertir tantas horas en leer todos los currículums y menos aún en leerlos con atención. Hoy en día las ATS garantizan que se lean todos los currículums porque al software no le da hambre, no se cansa, no se tiene que ir a dormir, sigue trabajando y sigue, sigue trabajando y sigue escaneando todos los currículums para ver con cuál, cuáles currículums se quedan, cuáles sí pasan los filtros, esto es bueno para los reclutadores pero también es bueno para los candidatos porque uno puede hacer un extraordinario currículum pero si por algún motivo terminó en la parte de abajo del cerrito ya no lo van ni siquiera a leer, ¿sí? Entonces, la clave está en saber cómo filtra y cómo rankea esta ATS y no es complicado, lo hace a través de palabras clave. ¿Qué significa a través de palabras clave? Significa que acá voy a dejar de compartir para poder empezar, si me pudiesen abrir las cámaras yo se los agradecería en el alma porque de esa manera puedo más o menos intuir si están entendiendo o me les está interesando o no les está interesando y ¿se acuerdan que hablamos les conté un poco de mi experiencia y les dije que además de ser psicóloga además de ser coach estudié en algún momento algo que me encanta que es psiconeuroinmunología ¿sí? ¿por qué viene a contar esta loca que es psiconeuroinmunóloga? Les explico cuando uno habla con una pantalla aumentan los niveles de cortisone que es un inmunodepresor ¿sí? Pero si en esas pantallas hay caritas aumentan los niveles de oxitocina que es un antagónico del cortisone entonces si ustedes prenden las cámaras me regalan oxitocina y yo eso se los agradezco muchísimo ¿sí? Bueno entonces les decía que es importante elegir las palabras clave ¿cómo elijo las palabras clave? leyendo con mucha atención el aviso la oferta ¿sí? les doy un ejemplo vamos a suponer que en el aviso dice se necesita persona que maneje ERPs ¿ok? ¿todos saben lo que es una ERP? es un tipo de eso y yo manejo SAP SAP es un tipo de ERP pero yo en el currículum pongo manejo de SAP es muy probable que el ATS no entienda que yo tengo esa característica o esa habilidad o esa competencia técnica que ellos están pidiendo porque yo puse yo puse SAP y ellos piden ERP es lo mismo pero la inteligencia artificial no sabe la inteligencia artificial lo que hace es compara texto la inteligencia artificial solo lee texto ¿sí? nada más que texto ¿ok? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? ahí dice ERP pongo manejo de ERP entre paréntesis SAP si quiero aclarar pero así garantizo que la inteligencia artificial se dé cuenta de que yo sí estoy calzando por lo menos en esa competencia ¿ok? ¿qué pasa si en el aviso dice ofimática ¿saben qué es ofimática? ¿alguien sabe? ¿sí? office ¿no es cierto? no es otra cosa que office entonces si yo pongo manejo de Word Excel PowerPoint puede ser que la bendita inteligencia artificial no entienda que yo lo que le estoy diciendo es que yo manejo office entonces lo que pongo es manejo de office entre paréntesis Word PowerPoint Excel ¿sí? ¿así de fácil era? sí más o menos sí vamos a ir viendo más detalles pero esta parte es súper importante porque puede ser que yo calce 100% pero utilizo las palabras incorrectas utilizo un sinónimo para el cual el ATS no está programado porque ustedes saben que el software no piensa el software ejecuta programas ¿no? yo lo programo para que haga algo y lo hace pero de pronto a la persona no se le ocurrió digitar todos los posibles sinónimos de las palabras que yo estoy poniendo o no puso justo el sinónimo que yo estoy poniendo entonces mejor me evito problemas y pongo la misma palabra y ya está ¿sí? entonces en ese sentido si se dan cuenta no es tan complicado no es tan complicado y esto es les diría lo principal veamos ¿cuáles son? ¿dónde busco estas palabras claves? primero tengo que buscar en los cargos ¿qué cargos se está ofreciendo? si yo tengo experiencia en un cargo similar lo coloco lo pongo los estudios obviamente también son relevantes si dice administración y yo soy ingeniero comercial ¿sabría administrar? sí ¿no es cierto? entonces ahí puedo poner ingeniero comercial porque ese es el título y puedo hacer una breve descripción de de qué se trata el ser ingeniero comercial y ahí incluir la palabra administración porque si no me va a ganar alguien que ponga administrador porque estudio administración de empresas ¿sí? entonces no siempre voy a poder pero tratar de porque con que no tengo que cumplir el 100% de no tengo que tener el 100% de las palabras clave pero con que tenga un buen porcentaje suficiente luego en las competencias ¿cómo que en las competencias? también normalmente en el perfil del cargo aparecen algunas competencias ¿no? se necesita persona que sepa negociar que sepa este que maneje qué sé yo que haya negociado con sindicatos que ¿sí? entonces todo eso lo busco y me fijo ¿cuáles de mis logros les puedo cambiar la redacción para que calce? entonces si yo lo que hice fue gestioné equipos y en y yo en mi currículum pongo gestioné equipos y veo que en el aviso dice manejo de equipos entonces lo que hago es experiencia en manejo de equipos o pongo manejé equipos en el lugar de gestioné ¿se entiende? voy y acá los verbos también son muy importantes porque la mayoría de ATS lo que hacen es buscan en los verbos cuáles son los verbos que uno coloca para en base a esos verbos intuir cuál es la competencia que tiene el individuo intuir lo que hace es los los agrupa hace clusters según cómo los hayan programado ¿sí? ¿se dan cuenta cómo va teniendo se va haciendo más fácil el tema ¿sí? ¿cómo cuáles cómo sé cuáles son las palabras clave que los reclutadores están considerando les decía viendo el aviso entonces acá por ejemplo hay un aviso que dice este en la empresa tal transformamos entornos describen y estamos buscando un jefe de operaciones que pueda desempeñarse en la faena de tal sitio que sepa organizar dirigir medir controlar entonces son estos son verbos que yo voy a tratar de utilizar en mi currículum ¿sí? y acá dice por ejemplo inspección SPSI no tenía idea que era pero ahora lo vamos a ver y aparecen algunas otras características que pueden ser que pueden ser importantes para este tipo de cargo ¿sí? entonces busco cuáles son las palabras más importantes entonces por ejemplo veo acá gestioné los procesos de mantención y los sistemas de protección contra incendios esto es lo que estaba en mi currículum original pero después de leer el aviso entonces ya no voy a poner gestioné los procesos de mantención y los sistemas de protección contra incendios eso sistema de protección contra incendios eso es el SPSI sino voy a poner organicé y dirigí los procesos de mantención y medí y controlé las inspecciones SPSI estoy diciendo lo mismo ¿verdad? pero utilizando las palabras clave ¿sí? cuando uno busca en Google templates para currículum encuentra muchísimos exactamente encontré hace poco 264 millones de templates para currículum ¿sí? o sea dicho en fácil hay muchos ¿sí? si busco templates para currículum que pasen los ATS ahí ya se reducen ya no son 664 millones sino son 3 millones 680 igual siguen siendo un montón ¿verdad? igual siguen siendo muchos bueno yo me di el trabajo de revisar estos templates que supuestamente son a prueba de ATS y no todos son a prueba de ATS porque hay muchos que tienen columnas que tienen un formato que no es leído por todas las ATS había muchos algunos muy bonitos muy simpáticos pero ¿qué pasa? las ATS no leen gráficas cualquier cosa que yo ponga en gráfica el ATS lo ignora ¿sí? hay personas que ponen y queda muy bonito por ejemplo Excel 5 estrellitas Word 7 estrellitas Powerpoint 10 estrellitas y a la ATS no va a leer cuántas estrellitas le puse ¿sí? por otro lado vemos que hay algunas que están hechas en columnas por ejemplo esta de Jane Doe está hecha en columnas la ATS no lo puede leer la ATS lee una columna es decir el formato que necesitamos es que no lleve tablas que no lleve columnas que no lleve gráficos que no lleve fotos y que no tenga información flotante algunas personas arman un currículum muy bonito diseñado muy bonito pero tiene un cuadradito arriba donde salen mis principales habilidades digitales eso no lo va a leer entonces lo hice por gusto ¿sí? ¿cuál es el mejor formato para un currículum? el más fome el más fome nombre ¿se acuerdan que les dije qué era lo que tenía cuáles eran los elementos que tenía un currículum? información personal ¿cuál información personal? mi nombre mi teléfono mi mail que el email no sea por favor este amolachela arroba hotmail este chico caloca gringo chichero sweetie magali una señora de 50 años una vez me manda su currículum y su mail era sweetie magali o sea se me cayó como sweetie magali por favor ¿no? o sea mi hija tiene 11 ella puede tener un email así que dicho sea pasó no lo tiene el suyo es isa.rivero.fax pero una persona ya de mi edad no puede ser sweetie magali pues ¿sí? ojalá que no esta persona me ande por acá voy a tener que olvidarme de ese ejemplo e inventarme uno pero en fin luego en la url de linkedin que tiene que estar customizada ¿sí? por defecto linkedin te da una url que es algo así como esto x y dos puntos 35 86 00 28 y una cosa kilométrica pero uno tiene la opción de customizarlo en un ratito les voy a enseñar cómo se hace y luego el resumen el resumen es importantísimo ¿cómo hago el resumen? en principio el resumen es muy fácil profesión con experiencia en qué y aquí voy a resaltar y describir mi experiencia según lo que yo veo que los reclutadores están buscando siempre y cuando sea verdad nunca miento jamás 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 de los jamases ¿sí? pero vamos a suponer que yo tengo experiencia en el área de recursos humanos en empresas transnacionales del sector retail y yo estoy postulando un retail entonces pongo psicóloga con experiencia en gestión de personas del sector retail lo cual no es mentira o sea en mi caso sí pero estoy poniendo un ejemplo yo no tengo experiencia en el sector retail pero si estoy postulando una empresa que no es del sector retail pero es transnacional no pongo el sector retail pongo transnacional no, ¿sabes qué? no tengo experiencia en transnacional ni perdón sí tengo experiencia en transnacional sí tengo experiencia en retail pero estoy postulando una empresa que no es de retail y no es transnacional pero sí es de gran dotación las transnacionales también son de gran dotación entonces pongo con experiencia en empresas de gran dotación. ¿Se entiende? O sea, veo como lo que yo tengo, sí calza con lo que ellos están buscando y de esa manera doy la información, sin mentir. ¿Sí? Y luego, ¿se acuerdan que en la sesión pasada hablamos de encontrar nuestras competencias a través del modelo marca? Ver todos los problemas que hemos resuelto a lo largo de nuestra vida, qué hicimos, qué resultado tuvimos, y luego analizar cuáles eran las competencias que se evidenciaban en base a esas acciones. Eso lo hago varias veces. Para todos mis cargos. ¿Sí? Me voy a dar cuenta de que, oh, mira, parece que las competencias que uso son casi siempre las mismas. ¿Eso está mal? ¿Tengo poquitas competencias? No, eso está perfecto, porque justamente esos son tu marca. ¿Sí? Esas competencias que se repiten de logro a logro son tu marca personal, tu sello. Esas las coloco en el resumen. Me pongo, me caracterizo por, reconocida por, con alta capacidad para, y menciono estas competencias. Si solamente hago eso y después muestro la historia de mi trabajo, es muy probable que no me crean. Pero si yo hago eso y a la hora de, acá, poner mi experiencia profesional, muestro logros que demuestran que yo sí tengo esas competencias, todo queda redondito. ¿Sí? Hasta ahí va quedando claro. ¿Sí? ¿Y cómo redacta uno los logros? ¿Se fijan que acá no hay responsable de, encargado de? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, encargada de las finanzas de la empresa, los tres patitos. Lo puedo haber hecho pésimo, que yo era la encargada. Mandé a la quiebra a la empresa, que yo era la encargada. No dice nada. El ser encargado de algo no dice nada. ¿Sí? ¿Qué cosa sí habla bien de mí? Mis logros. Lo que yo hice. Ay, pero tengo que poner mi experiencia y todo. No. Sí, no. Hay que poner la experiencia, pero a manera de logro. En el lugar de poner, encargado de inventario. Puedo poner, actualicé el inventario. ¿Sí? Y que gané con eso. Actualicé el inventario produciendo una disminución de la merma de un 10%. No tengo que poner encargado de inventario. No, gracias a que era el encargado de inventario, ¿qué pasó? ¿Cómo agregué valor a la organización? ¿Sí? Va haciendo sentido y debajo de cada cargo pongo logro, 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 logro. Obviamente, el currículum, la experiencia profesional, la escribo en orden cronológicamente inverso, porque lo más interesante es lo que, lo último que he hecho. Lo que hice cuando estaba en mi práctica profesional ya no me interesa ni a mí. No, entonces, ahí es donde pongo también más logro. ¿Sí? 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 ¿Dónde es que me tengo que esforzar más en la redacción y en customizarlo? En el resumen. Porque estoy haciendo todo para que pasen las ATSs, pero una vez que mi currículum pasó esos filtros, un ser humano lo va a leer. ¿Sí? Y el ser humano, si no le gusta el resumen, no sigue leyendo. No sigue leyendo. Ay, pero es que deberían de leer todos los currículums a cabalidad. Nada, no tienen tiempo. No lo van a hacer. ¿Para qué? Si hay otros. ¿Sí? ¿Sí? O sea, me esfuerzo bien en el resumen y luego también en los logros, viendo que el verbo que estoy usando sean los verbos que se piden. Si piden mejoramiento de procesos y yo tenía optimicé los procesos de concepto, pongo mejoré los procesos. ¿Sí? Hago esos pequeños cambios para aumentar las probabilidades de cáncer. Y luego mis estudios. Los más relevantes. Si manejo, además, que acá no está, pero si tengo, manejo algún tipo de software, lo pongo. Y eso es cada vez más relevante porque cada vez más son competencias que se piden, que las personas tengan habilidades digitales. ¿Sí? No tengo habilidades digitales. Dicho sea de paso, uno puede estudiar muchísimas, muchísimos software de manera gratuita. No es una mala idea averiguar al respecto. Si quieren, me pregunto. Si quieren, me escriben a través de LinkedIn y yo les puedo dar alguna información de acá. Cada vez que encuentro eso, lo voy publicando. Porque hay muchos, ¿sí? Inglés, también lo coloco. En el caso de esta persona, inglés nivel avanzado. ¿Será importante saber inglés? Para casi todos los casos, sí. Entonces, además de ponerlo acá, yo recomendaría, cosa que acá no lo hizo, es un currículum de verdad, o sea, de una persona de verdad solamente le cambié el nombre. Entonces, ingeniero comercial y contador, auditor, bilingüe. Si soy bilingüe, ¿no? Si sé pedir un Macburger, no. Pero, este, si de verdad soy bilingüe, sí, lo coloco. ¿Sí? Se dan cuenta que es en una columna. No, no tengo dos columnas. Ay, es que se ve tan bonito. No tengo tablas, no tengo rayas. No cambio el tipo de letra, pero sí evidencio cuáles son los títulos, cuáles son. Es clarísimo cuál es la empresa, cuál es el cargo. Eso sí tiene que ser muy claro. ¿Sí? Longitud, no más de dos páginas. Los títulos tienen que ser claros y resaltados. Información flotante, inexistente, que no haya. Ortografía, importantísimo. Porque muchas veces uno programa la TS para que al segundo error ortográfico, descartado. Porque uno asume que el currículum es lo mejor que está presentándome su currículum, porque quiere ese trabajo. Asumo que lo he hecho con mucha atención. Y si ahí hay errores ortográficos, ¿cómo trabajará? Errores ortográficos no se aceptan. ¿Sí? Y un poco viendo lo que vimos la vez pasada, modelo marca, ¿cómo encuentro mis competencias? Pienso en los diferentes momentos en los cuales yo enfrenté proyectos, problemas, desafíos. Los enlisto. Luego, enumero cuáles son los más relevantes, veo en qué empleos fueron, para irlos acomodando en el currículum. Y toda esta información también me va a servir para el LinkedIn, ojo. Luego, ¿qué acciones tomé? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Negocié, gestioné, investigué, analicé? Y se dan cuenta que lo que uno hace también habla de competencias. Sí. ¿Negocié? ¿Tendré capacidad de negociación? Sí, pues. ¿Analicé? Tendré capacidad de análisis. ¿Sí? ¿Influí? Seré influyente. ¿Ok? Veo qué fue lo que hice y lo voy organizando también junto con los momentos y por cargo. Luego veo los resultados. Y ojalá que sean cuantificables. Ay, pero es que no siempre uno encuentra resultados cuantificables. Tratar de que sean cuantificables. Porque eso también, la ATS también tiene una función. Hay muchas ATS, pero hay muchas que tienen la función para ver el impacto de los resultados. ¿Sí? Y luego analizo cuáles son las competencias que se evidencian ahí. ¿Sí? Para luego resumirlo. ¿Cómo lo resumo? En una frase corta que dice acción más resultado. O resultado más acción. Y esta información me sirve para el currículum y me sirve para el LinkedIn. Y por qué tuve que ponerme también a escribir el momento y las competencias. Las competencias para poder hacer un análisis más completo. Porque yo necesito saber cuáles son mis competencias. Cuando veamos preparación para la entrevista, van a ver lo importante que es saber qué competencia pertenece a qué relato. Porque si se dan cuenta, esto es un relato. En las entrevistas me van a preguntar cosas como, cuéntame una situación en la que hayas demostrado tu trabajo en equipo. Entonces, como yo ya hice esto, les voy a decir, hubo una situación que era tal, 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 tal. Te escribo el momento. Entonces, yo hice esto y tuve tal resultado. Los entrevistadores utilizan un modelo de entrevista que se llama Startup. Entonces, en cada pregunta les van a preguntar por la situación, la tarea, la acción y el resultado. Y ustedes ya lo tienen listo para poder contarlo. ¿Sí? ¿Sí? Este es un software. Les estoy mostrando los resultados de un software que lee los currículums. O sea, es una ATS, pero que está programada para darme el feedback de cómo lo leería. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, uno escanea su currículum y este ATS, en lugar de mandárselo al cliente, me da los resultados a mí, pero además me aconseja qué hacer. Entonces, en este caso, este es parte del informe, midió el impacto de los logros. ¿Sí? Que es parte de lo que hace la ATS. Luego, el impacto de los números. Y acá bajó un poco, dicho sea paso, este es el análisis de mi currículum. ¿Sí? Acá me bajó puntos porque no todo lo tengo tan cuantificado. ¿Sí? Entonces, me puso siete. Estoy ahí más o menos. Y en base a los verbos que usé, me dice que tengo estas competencias. Que tengo competencias de gestión y tengo competencias creativas principalmente. Y un poco menos de las otras. ¿En base a qué? A los verbos que uso. Esto es lo que hace la ATS. Y acá tienen algunas listas de verbos que demuestran diferentes competencias. Entonces, si yo quiero demostrar que tengo habilidades de gestión, entonces puedo utilizar verbos como administré, analicé, asigné, consolidé, contraté, coordiné, delegué. ¿No? Si yo quiero demostrar que tengo habilidades de comunicación, acordé, arbitré, redacté, comuniqué, colabore, correspondí. Y así diferentes verbos que demuestran qué competencias puedo tener. ¿Sí? Si se dan cuenta, son muchos. Ustedes van a tener toda esta información. Entonces, resumiendo, y luego les voy a mostrar trucos in situ. Palabras clave. Para la posición que se está solicitando. No se puede tener el currículum. Hay que irlo customizando. Hay que personalizar, entonces, el currículum para cada posición y ver cuáles son los requisitos, cuáles yo tengo, acomodar las palabras claves, volver a redactar para frasearlo, para que calce. ¿Sí? El formato tiene que ser claro, tiene que ser simple. Algo que de pronto puede ser muy ñoño. Pero el currículum no puede llamarse currículum.pdf. ¿Cuántos currículums creen que les llega a los reclutadores que se llaman currículum.pdf? Currículum.pdf. A mí me han llegado currículum que se llama Última Versión. ¿Sí? Es más adecuado llamarlo, por ejemplo, CB FACHE 2023. O incluso, mejor aún, CB FACHE, el nombre del cargo 2023. De esa manera, además, yo también puedo ir haciendo un monitoreo de qué currículum envía a quién. Porque hay algunas personas que tienen un currículum y lo cambian para cada postulación, pero después no saben qué currículum enviaron a dónde. Porque tienen el mismo documento que lo van moviendo. No. Se guarda con el nombre del cargo al cual envié. Entonces, de esa manera, yo tengo un registro. Y cuando me llaman a entrevista y me dicen, bueno, mira, entrevístete, por favor, traer su currículum impreso. Sé qué imprimir. Dicen, uy, qué mandé. ¿Cómo era? Ya, no sé. ¿Sí? Entonces, eso no me puede ocurrir. Hasta acá, preguntas antes de pasar a... Pasar a mostrarles in situ cómo se hace. Inoshka. Perdón. Ahí hay en el... Hola. En el chat hay una pregunta que dice, Hola, he visto que hay gente que escribe el CB en primera persona y otros en tercera persona. ¿Qué recomiendas tú? Sí, súper. Justo acababa de ver que estaba ahí. Muchísimas gracias, Anita. Es una buena idea escribirlo en primera persona, porque antes, 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 les digo como en los noventa, se usaba hacerlo en tercera persona. Entonces, yo escribía en tercera persona. O algunos lo ponen en infinitivo. ¿Sí? Organizar, gestionar, o se gestionó. Pero yo lo estoy contando. Entonces, se escribe en primera persona, pasado, y puede ser singular o plural. Pero, ¿cómo que plural si es mi currículum? Sí, claro, pero hay cosas que uno hace en equipo. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, digo, aumenté las ventas de, ¿lo hice yo sola? No, no lo hice sola. Lo hice en equipo. Entonces, yo no aumenté las ventas de nada. Aumentamos las ventas. Ah, pero es que yo no era parte del equipo. Yo era el líder. Pero, ¿entonces tú lo hiciste solo? No, con mi equipo. Entonces, aumenté, junto con mi equipo, las ventas de, ¿sí? No me pongo plumas ajenas. ¿Sí? Acá, Carolina Duarte pone, yo hice un curso de locución y doblaje. No tiene mucho que ver con mi profesión, que es diseño industrial. ¿Es mejor agregarlo o descartarlo? Para casi todas estas preguntas, mi respuesta es depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que tenga como parte del cargo, más que de la profesión, como parte del cargo, tenga que hablar en público. ¿Entonces me sirve o no? Me sirve, ¿sí? Entonces lo pongo. Pero, por ejemplo, yo alguna vez hice clases de bonsai. Este, ¿me servirá de algo? No, no lo pongo. A menos que esté postulando a una cadena de plantas que tenga algo que ver con plantas o que tenga algo que ver con decoración. Pero si no, no lo pongo. Mientras yo estaba en la universidad, cuando estaba estudiando en Alemania, yo trabajé en las tiendas Lash. ¿Ubican las tiendas Lash? Que venden champús, jaboncitos, cremitas. Ahí yo tenía lo que en Alemania se llama un mini-job. Trabajaba dos horas al día. Me encantaba, era riquísimo, porque además como parte de la descripción del cargo, te tenías que llevar todos los días una muestra gratis de algo, probarlo y luego escribir en un cuaderno tus comentarios sobre el producto. Yo estaba fascinada con eso. O sea, fascinada con que toda mi casa olía rico y mi pelo estaba suavecito. No esto, estaba suavecito. O sea, era lo máximo. ¿A alguien diablos le puede interesar? O sea, no se me ocurre ponerlo en mi currículum. No se me ocurre ponerlo en LinkedIn. Lo podría poner porque me parece divertido, pero no, no, no habla de mi marca personal hoy en día. ¿Sí? Entonces yo lo pongo. A menos que esté postulando a recursos humanos de, no sé, Body Lotion, el mismo Lash o cualquiera de esas tiendas. Ahí lo pongo. Pero si no, no. ¿Sí? Anita. Sí, tengo una duda, Ninoshka. O sea, si un alumno está o un recién egresado está postulando su primer trabajo y la experiencia que tiene previa, por ejemplo, es este mini job en Lash o no sé, unas cuantas horas en H&M o en Zara. ¿Eso lo pone como primera experiencia o no? Sí, en ese caso sí. ¿Sí? En ese caso sí lo pone. Y si trabajé como garzona también. Bien, y si, este, trabajé estacionando autos también. Porque uno, es muy probable que haya tenido algún logro ahí. Entonces coloca esos logros. No, es que es ajeno, tuve ningún logro. Pero por lo menos no me echaron. Mira, ya es suficientemente bueno porque ya está hablando de que tiene cierta cultura laboral. ¿Sí? De que tiene cierta responsabilidad. ¿Alcanzaste las metas? Perfecto. Te felicitaron por algo. Bacán. Eso, todo eso también se coloca. ¿Sí? Porque ahí soy un recién egresado. No tengo experiencia en mi área. Entonces ahí sí se coloca. Que hice una ayudantía. Obviamente se coloca. Algo que yo siempre le digo también a la gente de pregrado. Es, todos hemos escuchado alguna vez, no sé si hay alguien acá de pregrado, no lo sé, pero yo siempre les digo a los alumnos, no esperen a graduarse para empezar a quejarse de que, ay, es que solamente contratan gente que tiene experiencia. Y yo soy un recién egresado. Entonces, en lugar de quejarse en eso, de que por eso, mientras están estudiando, hagan algún voluntariado. En el verano, hagan alguna práctica, alguna pasantía. Entonces, ya cuando egresen, van a tener experiencia. No en su área, pero van a tener cultura laboral. ¿Sí? Y eso es súper importante. Luego, vi por acá otra pregunta. En el caso de que yo me esté reinventando y quiera trabajar en un área que es distinta a la experiencia que tengo, ¿cómo aconsejas enfocar el currículum? Esta me parece una extraordinaria pregunta porque mucha gente se quiere reinventar, se está reinventando y es buenísimo hacerlo y seguramente lo van a tener que hacer muchas veces en su vida. Bueno, en otro taller vamos a hablar sobre estrategias de búsqueda de empleo, pero no importa, me adelanto. Dentro de las estrategias de búsqueda de empleo, uno usa diferentes estrategias según si uno está postulando un cargo similar al mío y en una industria similar a la mía, ahí tengo ciertas estrategias que usar. Si yo quiero postular a un cargo diferente al que yo he tenido o en una industria diferente a la que he tenido o más difícil aún, a un cargo diferente en una industria diferente, la estrategia va a ir variando. Al más me aleje de industria similar a la mía y cargo similar al mío, menos me sirve el currículum. Y acá algunas personas se jalan los pelos, no, pero ¿cómo? Ahí es cuando menos me sirve el currículum. ¿Sí? Pero igual tengo que tener un buen currículum. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si digo, ok, a mí me dijeron que el currículum no sirve, así que no voy a hacer un buen currículum? Voy a usar la estrategia adecuada para un cargo diferente al mío en una industria diferente a la mía, que son las redes de contacto. Entonces voy a hacer redes de contacto. Si alguien por casualidad les dice, hagan redes de contacto, les cuento, les adelanto que redes de contacto no significa pedirle trabajo a nadie. Yo nunca le voy a pedir trabajo a nadie. ¿Sí? Nunca. Nunca le voy a decir, Mónica, ¿sabes qué? Me quedé sin pega, me despidieron de la mayor. ¿Te puedo pasar mi currículum y me cuentas si hay algo? Si sabes de algo me dices, ¿ya? Eso no voy a hacer jamás, nunca en la vida. Eso no es hacer redes de contacto. ¿Ya? Vamos a ver en la charla que corresponde qué cosa sí es hacer redes de contacto, pero eso no es. Y uno empieza a trabajar sus redes, a tener conversaciones, conversaciones inteligentes, conversaciones bien pensadas, conversaciones en las que no pido trabajo. Lo único que pido es consejo e información, porque eso es algo que la gente sí no puede dar. ¿Sí? Pero nunca trabajo. Y en estas reuniones, lo que termina ocurriendo es que de pronto me llaman y me dicen, Aló, Ninochka, ¿sabes qué? La soledad me dio tu contacto y me dijo que tú eras buena para tal y tal cosa. ¿Me puedes mandar tu currículum? Y ahí yo no le puedo decir, ay, es que como yo utilicé como estrategia de búsqueda de empleo, red de contacto, no hice currículum. No, no puedo hacer eso. Tampoco puedo mandar un ridículum. Tengo que mandar un buen currículum. ¿Sí? Entonces, si tengo que tener un buen currículum, aunque no lo use, porque en algún momento me lo van a pedir. ¿Sí? Pero, ¿cómo? Dijiste que había que customizarlo. Sí. Y también lo puedo customizar para un trabajo que es diferente a los trabajos que yo he venido teniendo. Pero, ¿cómo? Las competencias tienen una característica que es que son transferibles. Estas competencias que yo utilicé en un área en particular, por ejemplo, las competencias que yo utilicé vendiendo en Lash, ¿sí? Son competencias que yo puedo utilizar también para trabajar en otra área. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía en Lash? Hablaba con los clientes. Encantaba a los clientes. ¿Sí? En alemán, además. Este, encantaba a los clientes. ¿Sí? Entonces, tengo ciertas habilidades sociales que me permiten no caer como una patada en la barriga. ¿Sí? Entonces, son competencias que puedo transferir. Yo lideré un equipo de marketing. ¿Podré liderar un equipo de alguna otra cosa? Sí, porque las competencias son transferibles. En la época de la pandemia, que despidieron a muchísimos pilotos de avión, yo tuve un cliente que era piloto de avión. Y me decía así, con las manos en la cabeza, ¿qué voy a hacer? Yo lo único que sé hacer es ser piloto de avión. Nunca he hecho nada más en mi vida. Terminé el colegio, me puse a estudiar para ser piloto y luego trabajé de piloto y sigo trabajando de piloto. Y me echaron y no sé qué voy a hacer de mi vida porque no hay aerolíneas que contrate. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vimos cuáles son tus competencias. Dentro de sus competencias estaban manejar equipos, maquinarias de alta tecnología. Esas competencias se podrán transferir a otra área. Así como aprendiste a pilotear aviones de tal tipo, tal tipo, tal tipo, que son unas cosas llenas de botones. Podrás aprender a manejar alguna otra maquinaria llena de botones. Pero eso estoy diciendo bien coloquialmente. Entonces, luego pasó a trabajar a un centro que hay en el desierto, al norte, que tienen unos telescopios grandotes. Él maneja los telescopios. Desierto de Atacar. Ahí donde se filmó una de las películas de James Bond. ¿Por ahí? Bueno, entonces, él maneja los telescopios. ¿Por qué? Porque sus competencias son transferibles a otra área. ¿Sí? Yo soy bueno vendiendo seguros. ¿Podré vender alguna otra cosa? Sí. Entonces, transfiero mis competencias. Ok, tengo claro que transfiero mis competencias. Entonces, ¿qué hago? Me fijo a este cargo al cual estoy postulando, para el cual estoy gestionando mis redes o para el que me llaman. Pregunto, ¿y qué es lo que están buscando? Estamos buscando una persona que pueda hacer tal, tal, tal y tal cosa. Genial. Voy, yo anoto. Y luego me fijo cuáles son las competencias que se necesitan para hacer esas tareas. Y busco entre mi lista de modelos marca, cuáles muestran que yo tengo esas competencias, aunque las haya ejercido en otra área. Y eso es lo que voy a colocar en el currículum. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay que sentarse a pensar, pero no es tan, tan difícil. Y tenemos además ayuditas. Tenemos además ayuditas. Y les voy a mostrar una ayudita que yo les recomiendo mucho a mis clientes que usen. ¿Conocen a este amigo? ¿Sí? Bueno, este es Bart. ¿Sí? Es primo del ChatGPT, pero a mí me gusta más. ¿Por qué me gusta más? Porque se actualiza con la información de internet. No como el ChatGPT gratuito, que tiene información hasta el 2021. Y no pago el cuadro. ¿Para qué si este es gratuito? Este es de Google. ¿Sí? Entonces, se actualiza todo el tiempo. Y uno puede acá generar buenos prompts. ¿Sí? ¿Qué cosa es un buen prompt? Donde uno le da suficiente información a esta inteligencia artificial generativa para que te dé una buena respuesta. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer cosas como actúa, le da un rol, como reclutador experto, que además es consultor de carrera y redacta. El siguiente CV para que calce con las palabras clave del, de la siguiente, de la siguiente oferta laboral. ¿Sí? ¿Sí? Y pongo... Y pongo acá, entre corchetes, mi currículum. Y pego ahí todo mi currículum. Y luego, pego acá, entre corchetes, toda la oferta laboral. Y me va a dar una respuesta. Y voy a tener un extraordinario currículum. ¿Sí? Pero, ojo, que tiene que ser basado en mi experiencia real. No me puedo inventar nada. ¿Sí? Y luego, algo que tengo que hacer sí o sí, es leerlo bien. Porque ninguna inteligencia artificial generativa reemplaza lo que una persona puede hacer. Que es, ustedes tienen que saber muy bien qué cosa es lo que dice su currículum y no puede haber nada falso. Entonces, ustedes tienen que leerlo bien. ¿Sí? Uno puede también ir armando currículums por áreas. ¿Alguien acá, cuando está buscando trabajo, dice, yo quiero solo este cargo? Uno. ¿Alguien? ¿Uno solo? O, normalmente, uno tiene dos, tres cargos a los cuales podría postular. ¿No es cierto? Cuando uno va, tiene estos tres cargos, es una buena idea. Anoto mis cargos objetivos. Y luego veo, para este cargo, ¿cuál es la experiencia que se pide? ¿Cómo me entero qué experiencia se pide? Busco. ¿Dónde busco? Puede ser, por ejemplo, en LinkedIn. ¿Sí? Permítanme abrir mi pantalla. LinkedIn. LinkedIn. Entonces, me voy a LinkedIn y busco empleos. Empleos. Acá aparecen algunos. Publicaciones sobre empleos. Yo quiero directamente empleos. Entonces, por ejemplo, acá, concurso de director de escuela, ta, ta, ta. Hay diferentes, vamos a suponer que yo quiero trabajar como, díganme algún trabajo. Soledad. Si postulases hoy día algún trabajo, ¿a cuál te gustaría postular? ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Ahí sí. Pues, ¿de los que aparecen ahí o de los que son de mi interés? De tu interés, tu interés de verdad. De mi interés. No sé, encargado de extensión o vinculación, por ejemplo. Sí. Vinculación con el medio, ¿verdad? Sí. Ya. Acá aparece algo que no tiene absolutamente nada que ver. Encargado de conservación de áreas protegidas. Acá me están apareciendo publicaciones. Tienen que aparecer empleos. No hay, no se encontraron. Pero puede que tenga que ver con el cargo, a lo mejor que no es. Es muy específico. O, por ejemplo, gestora cultural. Ahí está. Gector cultural. Gector cultural, empleo. Y acá. Ah, lo que pasa es que me está hablando a mí. Porque es mi perfil. Entonces, el algoritmo debe estar diciendo, ¿qué te pasa? Ah. Pero bueno, vamos a suponer ya. Lo voy a tener que hacer con algún cargo al cual yo sí podría calzar. Vamos a suponer que con consultor de recursos humanos. Consultor de recursos humanos. Pero, ¿qué le pasó al LinkedIn hoy día? Se volvió loco. Se volvió. Ah, lo que pasa es que como yo nunca he entrado acá. Pero acá, a ver, hay uno. Business Partner Human Resources. Entonces, vamos a suponer que es algo que a mí me gustaría. Business Partner Human Resources. Entonces, me fijo qué es lo que pide, cuáles son las responsabilidades. En base a las responsabilidades, yo veo qué es lo que la persona tiene que hacer y, por lo tanto, qué competencias tiene. No es cierto, ¿qué experiencias se necesita? Y voy consolidando y voy escribiendo. ¿Qué experiencias se necesita para este cargo? ¿Qué conocimientos se necesitan para estos cargos? Independientemente de la empresa. ¿Qué competencias se necesitan? Y de esas veo cuáles yo sí tengo. Es muy probable que no tenga todas. ¿Sí? Pero veo cuáles son las que yo sí tengo. ¿Ok? Y lo mismo para, si quiero, por ejemplo, vamos a ver si aparece. Vamos a suponer que uno de los que a mí me gustaría es Business Partner y el otro gerente de Felicidad. Aparecerá alguno. Y TSM. No sé qué día voy a ser. Pero veamos, debe ser algo que tenga que ver con ofrecemos plan de carrera, qué sé yo. Pero bueno, voy buscando los diferentes cargos a los cuales me gustaría postular. Ya vi que el LinkedIn no tiene tanta oferta. Pero sí, Indeed, por ejemplo. Puedo ir a Indeed. Indeed consolida ofertas de diferentes plataformas. Y esta es otra inteligencia artificial que le metí acá. Indeed Carreers. Los vamos a poner. Geren. Gerencia Recursos Humanos. Entonces acá me aparecen diferentes cargos para la gerencia de recursos humanos. Y también voy viendo el detalle de qué es lo que se necesitan para estos cargos. Y en base a eso voy consolidando. Y voy haciendo para tales cargos se necesita esto. Para tales cargos se necesita esto otro. Para tales cargos se necesita esto otro. ¿Sí? Y voy teniendo currículums tipo. Voy teniendo unos dos, tres currículums para las diferentes áreas a las cuales yo podría postular. Y los tengo ya listos. Y sobre esos los afino. No es que parto de cero cada vez. Y normalmente le digo a la gente, tienes que tener un currículum de seis páginas. Que no se los vas a mostrar a nadie ni a tu mamá. Porque el que vas a mostrar es de dos. Pues cada vez que vayas a postular, escoges la información principal para ese cargo. Siguiente paso, redactas para que calcen con ese cargo. Pero ya tenías el esqueleto bien armado. Solamente le te das así unos afinamientos. ¿Sí? Y luego lo guardas con el nombre de ese cargo. Entonces uno termina ahí teniendo un currículum extraordinario. Porque calza perfectamente bien con la industria. Calza perfectamente bien con la empresa. Porque yo lo he ido customizando y lo he ido trabajando. O sea, no es sentarme y escribir mi historia laboral. Sino pensarlo bien. ¿Sí? Acá me preguntan. Si sé que una misma empresa está ofertando dos puestos de trabajo relacionados dentro de una misma área. ¿Es recomendable postular a ambos cargos? Si son competencias similares lo que se están buscando. Sí. ¿Por qué no? Uno puede postular a ambos cargos. Si son muy diferentes unos de los otros. Pero yo tengo un perfil que podría calzar en cualquiera de los dos. También. Bien. Y es una buena idea mandar un currículum diferente para cada uno. Pero van a pensar que estoy mintiendo. No. Porque mi historia laboral sigue siendo la misma. Sino que la redacción de mis logros puede cambiar. Pero los resultados van a ser los mismos. O los logros que muestro puedo hacer hincapié para un cargo en unos logros. Y hincapié en otros cargos en otros. ¿Sí? Luego dice. En el primer ejemplo apareció en la descripción cinco años de experiencia. ¿Qué pasa si no los tengo porque egresé hace poco? ¿Lo descarto o aplico de todas formas? Yo te diría aplica de todas formas. Pero lo que no es un buen negocio es algo que hacen algunas personas que es. Ay, como tengo pocas posibilidades. Mando nomás cualquier currículum. Lo lleno nomás de cualquier manera. Eso no. ¿Sí? Si yo veo que cumplo con el 70%, 80% de los requerimientos. Postulo. ¿Sí? De todas maneras. Pero postulo como si fuese la única postulación de la vida. Como si en eso se me fuese a ir la vida. Yo una vez que pongo sent. Ya, me olvido. Porque ahí no se me va a ir la vida. Pero a lo que me refiero es que uno le tiene que poner muchas ganas a muchas postulaciones. ¿Ustedes han escuchado hablar de Aira? ¿No? Aira. Hay Aira, Talana, también tiene un sistema así. Y bueno, cada vez es que Clouding está viendo cada vez más. Son software de reclutamiento. ¿Sí? Hay mucha gente que los odia. Y esto para ellos es bueno. ¿Por qué? Porque ellos se ponen un aviso. Que aparecen Indeed. Que aparecen Get On Board. Que aparecen LinkedIn. Que aparecen en cualquier plataforma. Y uno pone postular. Inmediatamente cuando uno pone postular. Te manda a la página de Aira. Donde uno tiene que volver a subir todo su currículum. Tiene que volver a digitarlo. Hay gente que dice. Ay, no. Pues si me piden que cargue el currículum. Y además que lo vuelvo a digitar. Qué flojera. No lo hace. Si acá ustedes no son flojos. Eso es bueno para ustedes. Porque toda la competencia que le dio flojera a digitar. Quedó fuera. ¿Sí? A los que no les dio flojera a digitar. Pero igual lo hicieron así como que a la rápida. Ustedes también están en ventaja. Frente a ellos. Porque ustedes no lo van a hacer de cualquier manera. Lo van a hacer bien. ¿Sí? En base a eso. Pasan un primer filtro. Si este. Si pasan este filtro. Les va a llegar un email. Que dice. Ha pasado usted el primer filtro de no sé qué. Le agradecemos que. Clique aquí. Y responda estas. Las siguientes encuestas. Y les hacen. Normalmente es un disc. Un psicotécnico. O sea una prueba de. Que mide el CI. De habilidades numéricas. Habilidades verbales. Y si uno pasa eso. Luego. Se les pide que. Apriete aquí. Y grabe una presentación de 60 segundos. Entonces uno aprieta. Y te empieza a grabar la cámara. Y tú tienes que decir. Hola. Me llamo. Y soy psicóloga. Y ta ta ta. ¿Sí? Pero como ustedes. No van a hacer las cosas al lote. Si no se van a preparar. Van a poder hacer todo eso. De la mejor manera. ¿Sí? Siempre piensen. Si yo. No me rindo acá. Estoy por encima de un. Muy buen porcentaje de gente. Hay mucha gente. Que sube. Comentarios. En LinkedIn. Se queja por las redes. Que. He postulado un montón de cosas en aire. Pero nunca me han llamado. Claro. Porque llenan las cosas así nomás. Porque graban el video. De cualquier manera. Y eso. No se puede hacer. Y acá paso. A otro punto del currículum. Hay algunas empresas. Que ya están empezando a pedir. Lo que se llama. Video currículum. Como que video currículum. Mande usted un video. Presentándose. Donde. Algunos se piden 60 segundos. Otros se piden 2 minutos. De presentación. No más que eso. ¿Cómo selecciono la información? Porque ¿cómo voy a ir? Yo tengo. Bueno. En mi caso. Resumen 60 segundos. 2 minutos. Es el mismo criterio que utiliza uno para hacer el currículum. Veo. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y de lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que yo tengo? Y eso es lo que digo. Nada más. Cuando uno. Hace un video currículum. Además es importante. Entre medio. Mencionar algún logro. Porque el logro. Si menciono un logro. Es un logro. Es una anécdota. Es una historia. Y a nosotros. Los seres humanos. Nos gusta escuchar historias. ¿No es cierto? Entonces. Entre medio. Cuento una historia. De tal manera. Que capto la atención. De luego la persona. Que ve ese video. Que dicho sea paso. La ve en segunda instancia. Porque en primera instancia. También nos filtra. Una. Inteligencia artificial. ¿Cómo es que el video. Me lo filtra una inteligencia artificial. ¿Qué mide el video? La inteligencia artificial. Mide. Si hay coherencia. Entre lo que estamos diciendo. Y cómo lo estamos diciendo. Analiza también. Cuáles son las palabras. Que se repiten. Y ve. En qué momentos. De mi discurso. Muestro. Inseguridad. Exactamente. Un storytelling. Es tal cual. Un storytelling. No. No es más que eso. Me quitaste. Las palabras. De la boca. Les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar esto. Es justamente un storytelling. Ustedes se acuerdan. De estado gigante. Que don Francisco decía. So gigante. Y uno tiene que decir. Eso es un programa. Tú, 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 tú. Ya. Así tenemos que nosotros saber nuestra presentación. De dos minutos. Es decir. Nuestro. Curriculum. Que puede convertirse en un video curriculum. ¿Sí? Esto me sirve para entrevistas. Video curriculum. También me va a servir para las redes. ¿Y en qué consiste? Para una entrevista. Voy a hablar de mi pasado, mi presente y mi futuro. Obvio. Para video curriculum también. Y cuando estoy en gestión de redes. Voy a hablar de pasado, presente y futuro. Pero luego al final. Voy a preguntar y escuchar. Es una conversación. ¿Sí? No voy a hacer cualquier pregunta. Tengo que preparar las preguntas según un interlocutor. ¿Cómo hablo de mi pasado? Hablo de mi formación. Como en el curriculum. De mi experiencia. Como en el curriculum. Pero no hablo de mis competencias. Sino que menciono alguna anécdota. O algún logro. Que es lo mismo. ¿Sí? Porque si alguna vez ustedes le han tratado de dar una pastilla a un perro. Van a entender a qué me refiero. Si uno le trata de dar una pastilla a un perro. El perro te muerde. La escupe. No le gusta. ¿Qué es lo que hace uno? Si quiere que el perro se trague la pastilla. Y que no haya ningún trabajo de por medio. La envuelve en un poquito de carne. O la mete en un pedacito de salchicha. Y se la tira. ¿Sí? Entonces. Mis competencias. Son la pastilla. Y yo quiero que el otro se trague. Y que le quede bien claro. Que yo tengo esas competencias. Y mi historia. Es la bolita de carne o la salchicha. ¿Sí? Nuestro cerebro está preparado para escuchar historias. Nos encanta escuchar historias. Si yo les digo. Soy proactiva. Trabajo bien en equipo. Y tengo liderazgo. Son tres informaciones. Que además no despiertan ninguna emoción. No tienen poder de recordación. Pero si les cuento un logro. Ahí luego sí lo van a recordar. Porque nuestro cerebro recuerda lo que tiene emoción. ¿Sí? Lo que no genere emoción. Nuestro cerebro no lo retiene. Los datos. La información. Mi lista de competencias. Desaparecen rápidamente. En cambio las historias. Anclan. Se anclan en la memoria. Y además con todo su contenido. Y para eso tengo que utilizar conectores emocionales. ¿Cómo que conectores emocionales? ¿Qué es eso? ¿Dónde se enchufa eso? Conectores emocionales son preguntas o frases. Tipo, ¿alguna vez te pasó? ¿Te imaginas que? ¿Alguna vez te pasó que llegó viernes 5 de la tarde? Y te dicen. Minoshka, me olvidé de hacerte este pedido. Pero mira, nos pasa que tenemos que entregarle esto a un cliente. Lunes en la mañana. ¿Crees que lo puedas empezar a hacer? Ya estoy segura que todos pueden conectar con el cómo yo me sentí en ese momento. ¿Sí? Entonces ya se abren los canales de comunicación. Ya me empiezan a prestar más atención. O más simple de eso. Te puedo decir. ¿Sabes qué? La vez en la que me sentí más estresada fue. Todos nos hemos estresado alguna vez. Entonces todos sabemos a qué me estoy refiriendo cuando hablo de estrés. O uy, ¿sabes qué? Cuando me sentí más orgullosa en la vida fue. Todos se han sentido alguna vez orgullosos. Entonces ya estoy generando una conexión emocional. ¿Sí? Y luego parto contando el contexto o la dificultad. ¿Se acuerdan del modelo marca? La M. El momento. Y luego, ¿qué hice? Y la solución. Acción más resultado. Y no necesito mencionar mis competencias. Porque ya le quedan claras a la otra persona. ¿Sí? Y si estoy en una reunión de redes, por ejemplo, puedo mencionar. Y actualmente estoy trabajando en tal cosa. O no sé si sabes, pero ya no estoy trabajando en tal sitio. Pero estoy gestionando mi plan de carrera. Y estoy investigando el mercado. Y por eso te hago tal pregunta. Si quiero hablar del futuro, cuento qué es lo que me gustaría. Cuáles son mis preferencias de empleo. Cuáles son mis satisfactores. Cuáles son mis insatisfactores. Si tengo que hacer un video currículum. Además tengo que gestionar cosas ya un poco más técnicas. Tengo que ver la posición de la cámara. Que sea la altura de mis ojos. Porque, por ejemplo, mucha gente tiene la cámara ahí. Y no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que me parezco a Úrsula de la Sirenita. No, no es la idea. Entonces, además uno mira hacia abajo, le da sueño. Se le nota más la papada. No, terrible. La cámara a la altura de los ojos. ¿Sí? Y la internet, imagínense que manden un video donde sale. Buenas, mi nombre es Minosca Fache. Durante los últimos tres años. O sea, terrible. ¿No? Entonces, ver conexión a internet. Amarrar a los hijos, a los perros. Hacer algo para que no haya bulla alrededor. Porque, claro, puede pasar. Si uno está en su casa. Uno no está en un estudio. Pero puede pasar. Pero tratar de que todo esto pase lo menos posible. ¿Sí? Acá veo que tengo unas preguntas, lo cual me encanta. ¿Qué? Tú, 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 tú. Ah, no. Esta ya la respondí. ¿No? ¿Por qué? Claro, el pitch. preparada tu presentación de 60 segundos, dos minutos, para cuando uno está en cualquier parte, en un asado, velorio, cumpleaños, dicen, ¿y en qué estás? Ah, mira, yo no sé si sabes, pero en el último tiempo he estado trabajando en tal, tal y tal cosa y no sabes lo que me pasó en la última empresa, cuento un logro y ahora estoy gestionando mi carrera, viendo si se me ocurre cambiarme o no, y por eso estoy investigando el mercado y justo por eso me gustaría reunirme contigo en los próximos días. ¿Cuánto crees que podamos tener unos 15 minutos? Ganado. ¿Sí? ¿Preguntas? Estamos clarísimos. Para la siguiente sesión les voy a pedir que traigan su currículum, puede ser. Reuniones, café, ¿qué tal? Dice, ¿a qué te refieres, Antonio? Sí, hola, buenas tardes. No sé, por ejemplo, te dicen que existe la posibilidad de un cargo, pero por tiempo reunámonos, no sé, en un café. Y ahí vamos conversando, o sea, que en teoría la persona o la que va a seleccionar, ya, de manera directa o indirecta, el cargo te dice, oye, vamos por un café y para que nos vamos conociendo, vamos conversando. ¿Es válido ese tipo de entrevista? Yo sé que es poco común, pero en una ocasión me sucedió, me fue bien, pero después conversando con unos colegas, habían sido como súper pocas personas que habían tenido esa posibilidad de que el encargado te entrevistara para el cargo de esa manera. Entonces, no sé cómo se ve, no sé si por temas de cercanía, porque la persona no tiene tiempo. ¿Cómo se ve ese tema de de San Reritas Café? Ya. No sé cómo llamarlo en realidad, pero fue la experiencia que tuve. Ya, buenísimo. Normalmente, aproximadamente el 80, 85 por ciento de los cargos que se buscan no se publican. ¿Sabían eso? No se publican. ¿Y cómo se sabe esto? Porque uno compara la cantidad de cargos publicados, y esto me enteré hace un tiempo conversando con una persona que trabaja en trabajando.com, y me contaba que ellos cada cierto tiempo van viendo la cantidad de cargos publicados en su plataforma y en otras plataformas, ¿sí? versus la cantidad de nuevos contratos que entran a la inspección del trabajo. Y en base a eso, es cuestión de sumar y restar, se dan cuenta que los cargos publicados son el 20, 25 por ciento, 15 por ciento algunos meses, según. ¿Sí? O sea, casi ninguno. La mayoría de cargos se llenan de la siguiente manera. Nosotros trabajamos todos juntos y de pronto Anita es ascendida. Entonces, el cargo de Anita quedaba a campo. Y viene el jefe y dice, ¿conocen a alguien que pueda reemplazar a Anita? Y algunos de ustedes dicen, ah, yo tengo un primo, un amigo, un vecino, un ex pololo, este, mandan sus currículums, y el jefe los ve y dice, ah, estos me tingan, los entrevista. Si a alguno de esos le gusta, ahí quedó, ahí contrato a esa persona y ya está. Ninguno me gusta. Entonces voy donde Recursos Humanos y le digo, oye, ¿sí es que Anita ascendió? Entonces su cargo ha quedado vacante. ¿Cómo lo llenamos? ¿Puedes hacer una, poner una visita en algún sitio? Entonces el de Recursos Humanos dice, ok, deme el perfil del cargo y empieza a poner el aviso, reclutar, pedir currículums, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de casos, en el paso anterior, es donde uno, por eso la mayoría de gente consigue trabajo a través de las redes de contacto. Por eso les decía que esa es una estrategia muy útil, sobre todo cuando quiere reinventarse, cuando su currículum no es sandía calada para quien lo recibe. Y por qué esto sirve, además, porque si a mí me llegan currículums de el primo de Soledad, el vecino de Carolina, el hermano de Antonio, tienen un punto más porque son gente de confianza. Porque ninguno de ustedes me va a recomendar al primo borracho, ¿no es cierto? A él no lo recomiendan. Recomiendan a gente que lo sabe quedar bien. Mónica. Sí, buenas tardes. Te quería comentar algo, ahora que mencionaste la página trabajando.com, no recuerdo si fue en esa o en otra página como labor o algo así, no recuerdo el nombre. Yo soy periodista y hace poco soy abogada. Entonces, en un momento de mi carrera postulaba como periodista a cargos y esa página trabajando la voluntad se encargaron un currículum ellos de manera a escribirlo y además te hacen juntar uno aparte. Y me pasó que mientras estaba estudiando para ser abogada, postulaba periodista, a cargo periodista, y buscaba constantemente también algo con abogados para poder tener alguna práctica. Pero la página me dejaba solamente cargar un currículum. Entonces, si postulaba, por ejemplo, a periodista y quería postular otro cargo como de abogado o procurador o lo que sea, como relaciono a eso, tendría que cambiar toda la página de nuevo. Entonces, ahí no se puede hacer lo que tú dices, que creo que es lo correcto de colocar un currículum para cada cargo que uno postula. Entonces, en ese sentido, quizás me recomendaría, su serie recomendable, si yo conozco a la empresa, buscarle a LinkedIn, buscar quizás un reclutador y empezar por ahí, quizás mandar el mail directamente, no sé cómo se ve. No me acuerdo si era trabajando u otra página, no recuerdo bien, pero era una de esas que quedaba como en asco porque no sabía qué hacer, en el fondo. Sí, todas tienen más o menos ese sistema. Entonces, uno lo que puede hacer si está postulando cargos diferentes es postular a través de trabajando a un tipo de cargo, a través de laborum, a otro tipo de cargo, a través de Indeed, a otro tipo de cargo, a través de LinkedIn, a otro tipo de cargo. Porque solamente te va a dejar subir un currículum. Ahora, LinkedIn, que hoy día se aportó mal conmigo, se molesta con LinkedIn, pero hoy día se aportó mal conmigo. Pero normalmente en LinkedIn uno pone un tipo de cargo que está buscando y además te aparece si tú conoces a alguien. Y hay algunos que te muestran si conoces a alguien de la empresa y además te muestra quiénes son los tomadores de decisión. De tal manera que tú puedes averiguar sobre esa persona. Y con el LinkedIn gratuito, no estoy hablando con el LinkedIn pagado. El LinkedIn pagado, además, te dice en qué porcentaje calzas tú con el cargo y si ranqueas en a los candidatos, en qué posición tú estarías. Eso te da también el LinkedIn pagado. Pero la verdad que yo no lo considero muy necesario. Pero esa sería la estrategia. Porque sí, a través de la misma página no se puede postular a cargos diferentes. Yo se le impone. Hola, consulta. Para contestar la pregunta de por qué se dejó el trabajo anterior, sé que no se debe hablar cosas negativas. De ninguna manera. Jamás pelar a nadie. Pero trabajé en finanzas y la empresa ya no tenía ventas y solo se dedicaba a endeudarse e intentar tener inversión. Y como ya no pagaban sueldos a fecha, sentí que me afectaría la reputación en el futuro, así que renuncié. En general, siempre digo que por mejoras laborales y que la empresa se ve afectada por temas económicos que veía venir hace tiempo y decidí buscar. Estará bien comentarlo así. Lo importante acá es no estar pelando a nadie. No decir, no, lo que pasa es que no. No es que mi jefe era, si te contás, un patán. Me fui dejando una denuncia a la inspección del trabajo porque... No, nada de eso. Porque uno queda como conflictivo. Uno como entrevistador dice, bueno, de pronto la persona que tengo al frente tiene razón. Pero si no, y si la conflictiva es ella, no me arriesgo. Next, porque no tengo tiempo de estar averiguando. Next. Siempre acuérdense. Y acá hay mala onda lo que voy a decir ya. Pero cuando uno deja como reclutador, deja pasar un buen candidato, no pierde nada. ¿Sí? Vamos a suponer que estoy buscando un cargo para este... gestor de vinculación con el medio y se presenta soledad al cargo. ¿Sí? Yo no me doy cuenta que es seca. No me doy cuenta. Y la dejo pasar y no la llevo. No pierdo nada. ¿Sí? Pero vamos a suponer que a peliquita de los palotes, que es media crazy, sí la acepto, la mando a la terna y la contrato. Pero la chica... No funciona bien. Ahí me fregué. Yo como reclutadora. ¿Sí? Como reclutadora, me van a decir, Inorska, ¿qué te pasó? Mira quién me mandaste. Me puede costar el puesto. ¿Sí? Entonces, a la primera duda, a la primera luz amarilla, a la primera señal de alerta, el reclutador dice, next. De pronto era genial, pero no me arriesgo. Next. ¿Sí? Bien mala onda, pero así funciona. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Esto que tú mencionas, se llama argumento de salida. ¿Cuál es mi argumento de salida? Y es una buena idea sentarse y redactar. Por ejemplo, ahí uno podría decir, bueno, pasó que nos empezamos a descalzar, porque por el contexto económico, la empresa empezó a tener menos ingresos y no necesitaban a alguien de finanzas como yo en ese momento. por ejemplo. ¿Sí? O sea, plantearlo de tal manera que, o sea, si yo digo, habían menos ingresos, dado el contexto económico, no estoy hablando mal. Otra cosa es que digan, no, es que se endeudaban todo el tiempo, ¿no? O que digan, no, es que el dueño sacaba la plata de la caja como si fuese su alcancía. No, ¿no? Pero sí plantearlo de tal manera que no queden mal ellos, no quede mal yo. ¿Sí? Es una buena idea sentarse y escribir el argumento de salida con mucho detenimiento. Incluso practicarlo muchas veces. Yo tuve una vez un cliente que iba, hacía reuniones de redes, hacía reuniones de redes, pero como que no, me decía, ¿sabes qué siento? Que no, no me funciona bien. Es raro, ¿qué pasará? ¿Cómo, cómo las haces? A ver, cuéntame, nárrame el diálogo. Entonces me lo empezó a narrar y entre medio me di cuenta que ya no estoy trabajando en tal sitio, por las razones que tú sabes. Y ahí me sonó como, a ver, cuéntame, ¿cómo se lo dice? Y me lo contó, me contó su argumento de salida y me lo contaba entre dientes, porque estaba furioso y se evidenciaba que estaba furioso, toda su cara mostraba que estaba furioso. Lo que decía, porque lo habíamos escrito juntos, era muy adecuado, pero el cómo lo decía era pero de rabia total. Entonces lo empezamos a practicar y practicar y practicar hasta que el discurso perdió emoción. Y ahora puede salir a cerrar desde nuevo. Hay que tener también cuidado con eso. Necesito encontrar trabajo online y me ha sido difícil. ¿Qué me recomiendas para tener mayor éxito? Ya en el mismo LinkedIn, en Get On Board, y hay varias plataformas donde hay la opción de buscar trabajos online. Y además también hay varias páginas que en este momento no tengo en mente, pero te las puedo averiguar, donde se ofrecen justamente trabajos online. de diferentes tipos. Hay algunas que son más específicas para diseño, otras para, no sé, copywriter, pero hay de muchísimos tipos. Muchos. Soledad. En la misma línea de la pregunta anterior, cuando a uno le preguntan por las debilidades, ¿qué es lo que se recomienda también como contestar? Porque es difícil. Sí, es difícil. Nos estamos adelantando de entrevista, pero no importa. Cuando uno cuenta una debilidad, es importante que la debilidad sea cierta. Si alguna vez, alguno de ustedes en una entrevista dijo, soy demasiado perfeccionista, odio la impuntualidad, o cosas por el estilo, créanme que el reclutador por dentro se estaba matando la risa. O sea, uno no cree eso, pero de ninguna manera. Y normalmente cuando uno llega a la entrevista, ya les tomaron una prueba psicológica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, uno como reclutador, no quiere, a través de esa pregunta, saber cuáles son sus debilidades, porque yo ya las sé. Yo ya sé cuáles son tus debilidades. Yo ya los vi en las pruebas psicológicas. Yo lo que quiero saber es si tú sabes cuáles son tus debilidades. Porque si tú sabes cuáles son tus debilidades, significa que las gestionas. si tú no sabes cuáles son tus debilidades, significa que te restan valor. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, una de mis debilidades, y de verdad, y se me toman una prueba psicológica, todo el mundo se va a dar cuenta de eso, soy desordenada. ¿Ya? Yo, mi no es capaz, soy desordenada. O sea, no voy a ser tan pava de ir a una entrevista a decir, si me dicen, cuéntame una debilidad, voy a decir, soy desordenada. No, o sea, no voy a ser tan pava de meterme ese balazo en el pie. Pero sí puedo decir, tendencia, contexto, solución. Cuando tengo muchas cosas que hacer, tiendo a desordenarme. Con esta frase estoy diciendo, no, siempre, solo a veces, y lo reconozco. Cuando tengo muchas cosas que hacer, tiendo a desordenarme. Entonces, lo que hago es, pongo mi alarma y cada tres horas, paro y me dedico cinco minutos a ordenar mi entorno. Solución. ¿Sí? Contexto, tendencia, solución. Nunca soy lo que sea. En tal contexto, tiendo a, y lo manejo de esta manera. ¿Sí? ¿Ves ese sentido? Súper. ¿Alguna pregunta sobre currículum, LinkedIn, entrevista o redes, feliz? Después vamos a profundizar en, en, en redes, vamos a profundizar en, en entrevistas. Estamos entonces. Les recuerdo, en la última sesión, vamos a regalarles, vamos, eh, ahí tengo que ver la logística, eh, pero tengo 30 libros sobre gestión de carrera, carrera para regalar, entonces varios van a verse beneficiados de ellos. ¿Quiénes? Los que tengan el porcentaje más alto de asistencia. Así que, nos vemos chicos, espero verlos la, la siguiente sesión, como ven, en cada sesión estamos profundizando en un tema, pero no tengo ningún problema si me hacen preguntas sobre, sobre otros temas. y es buenísimo si traen preguntas. Sí. Dime Anita. Sí, no, solo pedirle a la comunidad que está y nos acompaña hoy día que nos sigan en redes sociales, en el, en el LinkedIn de Alumni Universidad Mayor, que estén pendientes a nuestras publicaciones en la página web, porque seguimos con el taller de Ninoshka, pero también vamos a tener otros talleres que no tienen, que tienen por objetivo mejorar nuestras posibilidades laborales para que todos tengamos mejores trayectorias. Así que eso, invitarlos y dejarlos ahí, que estén atentos a todas las novedades. Eso, Ninoshka, y darte muchas gracias por este taller que estuvo súper interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a mí me, me encantan que estos talleres y me encanta, me encanta el tema de gestión de carrera. Me parece que hay personas que se complican mucho con el tema y es cuestión de simplificarlo, pero ser efectivo, ¿sí? E ir probando qué cosa es lo más efectivo y vengo trabajando en esto desde el 2000, finales del 2007, principios del 2008 y no me ocurre, me encanta, me encanta que la gente encuentre su lugar de mejor calce. porque de esa manera uno no se aburre, uno lo pasa bien, uno disfruta y después puede decir por fin es lunes y no echarle la culpa al pobre lunes de todos los estreses de la vida. Sí. Gracias. 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 Gracias.